Bueno, volúmenes. Volumen de un ortoedro. Un ortoedro es una caja. Por ejemplo, cosas que tengan forma de caja y se llenen de un líquido. Un, dos, tres, responde otra vez. Una piscina. ¿Vale? Piscinaca. Las dimensiones son A, B y C. El volumen del ortoedro es A por B por C. Pues si tenemos una piscina de siete metros de ancho, doce metros de largo y tres de profundidad, necesitamos siete por doce por tres metros cúbicos. ¿Qué son? En litros, doscientos cincuenta y dos mil litros. Casi nada. Casi nada. Figuras en 3D. En general, cualquier prisma de base regular tiene como fórmula del volumen el área de la base por la altura. Entonces, si tengo por ejemplo un prisma de base pentagonal, lo único que tengo que hacer para calcular su volumen es calcular el área de la base. Imaginaros que tenemos una piscina especial con esta forma. Este lado mide, por ejemplo, tres metros y la apotema mide dos metros. Y la profundidad de la piscina es de diez metros. Hay una piscina por ahí así, que se usa para entrenar personas que se quieren meter muy abajo en el agua. Muy abajo. Es muy profunda. Y puedes comprobar la reacción de tu cuerpo ante la profundidad. Ahora, bueno, a lo que iba, el volumen sería el área de la base de un polígono regular, es perímetro por apotema, partido dos. Aquí el perímetro sería tres por cinco por el apotema, partido dos. Sería quince metros cuadrados. Entonces, el volumen sería el área de la base, quince, por la altura diez, ciento cincuenta metros cúbicos. Porque es un pentágono, tiene cinco lados. El perímetro es, de un polígono regular, el lado por el número de lados que tiene. La longitud del lado por el número de lados que tiene. Un cilindro. En un cilindro, el área de la base es, si tiene un radio R, pi R cuadrado, entonces el volumen del cilindro es pi por R cuadrado por la altura. Por ejemplo, si tenemos una piscina de forma cilíndrica, si tenemos una piscina de forma cilíndrica, que tiene de radio ocho metros y de profundidad tres metros, el volumen de agua que tenemos que echar es pi por ocho al cuadrado por la profundidad. Y esto es 603,19 aproximadamente metros cúbicos. Esto es fácil, fácil. Tres figuras clínicas. Queda la pirámide. ¿Qué es una pirámide? Esto es una pirámide de base cuadrada. En general, para las pirámides, el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Es decir, es igual que un prisma, pero dividido entre tres. Entonces, si tengo una piscina con esta forma, ¿qué utilidad tiene una piscina como esta? Que si se te pierde algo, siempre va aquí. Al revés, claro. Tengo una piscina cinco metros y de profundidad ocho metros. El volumen es un tercio del área de la base, que sería cinco al cuadrado por la altura, la profundidad, que es ocho metros. Doscientos partido tres, que es sesenta y seis coma seis metros cúbicos. Un cono, que es un cono, que es un cono, arbeloa, ¿no? La que la caía, la que la caía, pobre. Un cono que tiene de radio, por ejemplo, tres metros y de profundidad ocho. Vamos a ver cuántos litros de agua necesita. Bueno, lo puedo llenar de leche. Cleopatra, dicen que se bañaba en leche de cabra. Cleopatra. Sería un tercio del área de la base por la altura. El volumen sería un tercio de pi por el radio, que es tres al cuadrado, por ocho. 75,4 metros cúbicos. Y ya solo me queda la esfera, esfera T. De radio R, cuyo volumen es cuatro tercios de pi R³. Algún día descubriréis cómo se calcula el volumen de una esfera. Si tengo una piscina, tengo aquí una apertura y me meto dentro. Estaría chula una piscina así, ¿eh? Si cerrada, ¿eh? Donde te proyecten, yo qué sé, animales del mar. Te viene un tiburón, miras para un lado ahí. Bueno, pero vamos, que te va a la playa y bucea es lo mismo. Te sale más barato, más económico. De cinco metros, harían falta. Cuatro por pi por cinco elevado a tres partido tres. 523,6 metros cúbicos. Toma ya.